Posiciones encontradas entre legisladores generó el anuncio del gobierno sobre el envío del proyecto que crea una nueva convención constitucional. Ejecutivo y senadores estudian no incluir a las personas con intersexualidad en el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Sala aprueba regulación sobre el uso de bicicletas y ciclovías. El proyecto vuelve a comisión fijándose un plazo de indicaciones. Sala aprueba regulación sobre el proyecto de ley que reconoce y ciclovías.